El Congreso de los Diputados de España aprobó la ley de eutanasia, 202 votos a favor y 141 en contra, votos negativos del Partido Popular y del Partido Vox. Desde ahora, los mayores de 18 años, ciudadanos españoles o residentes en España en los últimos 12 meses que tengan padecimientos graves o crónicos, podrán pedir la eutanasia bajo algunas condiciones y podrán desistir también en cualquier momento del proceso. Es una ley polémica que ha generado enfrentamiento entre el gobierno y la oposición. Información de NTN24, en Minutos, desde Madrid. El presidente Joe Biden ordena que las banderas de los edificios federales desciendan a media hasta en memoria de las víctimas del multihomicidio en Atlanta, donde seis mujeres de origen asiático perdieron la vida. La sociedad y desde el Congreso exigen un alto a los crímenes de hoy. Destrucción en una vasta región del sur de Estados Unidos. Por lo menos nueve tornados azotaron zonas en Alabama, en Mississippi y en Louisiana. Para hoy, se espera que el sistema de tormentas continúe. Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York pide cadena perpetua para el hermano del presidente de Honduras por delitos de narcotráfico. Un tribunal va a dictaminar el próximo martes la sentencia de Tony Hernández, que ya fue declarado culpable en el 2019. El presidente de Rusia contestó a las declaraciones de Joe Biden, quien lo calificó de asesino, en una entrevista en televisión más adelante, lo que dijo Vladimir Putin. Veredicto de la Agencia Europea de Medicamentos dice que la vacuna contra el coronavirus desarrollada por AstraZeneca es segura y es eficaz. Este fármaco fue suspendido en varios países europeos por temores a efectos secundarios. En entrevista con el programa La Noche de NTN24, el presidente de Colombia, Iván Duque, ha hablado sobre el proceso de vacunación contra la COVID-19 que alcanza un millón de personas inmunizadas en el país. Aseguró que espera vacunar a cinco millones de personas más en los próximos 60 días. Italia ha vivido hoy un día de luto nacional, el tributo a más de 100.000 personas que han muerto en los últimos 13 meses a causa del coronavirus. Bérgamo, epicentro de la pandemia, ha sido escenario de estos homenajes. La familia de la expresidenta interina de Bolivia, Yanín Áñez, ha denunciado que sufre problemas de salud. Exigen que la exmandataria que permanece en una cárcel sea trasladada a un hospital.